O ese final es hermoso Tiene su sangre bien Que aquí en ti lo conoce Misterios y les bendocen Por la mano peligroso El rancito de los trenes De ahí les traigo el primero Y por si realmente me ensayé Y me voy a dar un susto Me gusta grabar la bala Aún se me acuerda